Hola, soy la educadora Constanza Enríquez y en el video de hoy queremos mostrarte algunas ideas de juegos para potenciar el pensamiento matemático. Hoy como equipo queremos mostrarte ideas para trabajar con niños y niñas de los diferentes niveles utilizando elementos cotidianos que encontramos en nuestro propio hogar. Nosotros en esta oportunidad utilizaremos calcetines y esto que contaría como un canasto con el que ustedes deben tener, pero si no tienen este tipo de canasto puede ser una caja de zapatos, una bolsa, lo importante es de que sea un recipiente, incluso puede ser un pocillo que tengan en la cocina y lo importante es de que ellos puedan introducir y sacar objetos de esto. En el caso de que no quieran realizarlo con calcetines pueden utilizar algún material natural como hojas secas o tapas de botellas de distintos colores y distintos tamaños o lo que a ustedes se les ocurra la idea es que ellos tengan la oportunidad de explorar distintos colores y texturas. Primero para la sala cuna vamos a trabajar de una forma súper sencilla que es colocando los calcetines en este caso desordenados alrededor del niño o de la niña, cosa de que él tenga que estirarse y poder alcanzar el objeto para poder tomarlo. En el caso de que sea un bebé más grande va a poder introducir o sacar los calcetines del canasto, entonces tiene que estar a su alcance pero no tan cerca y lo importante es de que sea guiado por el adulto, que el adulto pueda ir verbalizando las acciones que esté realizando o por ejemplo preguntarle y responderle si es que el calcetín está muy cerca, está lejos, está dentro o está fuera. Mientras el niño simplemente va a estar tomando, dejando, introduciendo o sacando los calcetines. En los niveles medios es algo similar, sin embargo acá le agregamos un cesto para que sea un poco más difícil y ellos tengan que clasificar. Por ejemplo los podemos invitar a que en un cesto solamente estén los calcetines de colores, en cambio en el otro van a colocar los calcetines blancos. También los podemos invitar a que nos ayuden a ordenar la ropa y la tengan que separar en un lado las poleras y en el otro los calcetines o que tengan que utilizar juntar los pares para poder clasificarlos de otra forma. Lo importante es de que estemos siempre como adultos verbalizando las acciones que ellos realizan y preguntándoles para que ellos puedan ir acercando al concepto matemático. Bueno y por último con los niños y niñas más grandes, el nivel de transición es una idea similar, invitarlos a separar por alguna característica diferente que tengan o similitudes entre el material que sea utilizando y además agregar la cantidad. Podemos agregar el número, contar cuántos calcetines blancos habían y cuántos calcetines de colores habían y al mismo tiempo o luego poder ver cuáles eran más, los calcetines de colores o los calcetines blancos para poder ir acercándolos a ellos a los números. Esperamos que esta cápsula les haya servido y hayan podido aprender diferentes formas para potenciar el pensamiento matemático en los niños y las niñas con elementos cotidianos que podemos encontrar en nuestra casa. Ahora queremos invitarlos a compartir con nosotras videos sobre sus propias experiencias, contándonos si les ayudó nuestra idea y dejándonos sus preguntas. Esto lo puedes hacer publicando nuestro Padlet, Facebook, enviarlo a nuestro Instagram o email canaleduca.uc.com. Muchas gracias por visitar nuestro video. Si te gustó te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal para ver los videos que subimos todas las semanas. Como equipo te deseamos una muy buena semana.